El químico biólogo es muy retador, ya que el químico biólogo no solo se enfoca a supervisar, a dirigir y administrar un laboratorio clínico, sino que es un papel muy importante que juega dentro del ámbito profesional. Uno de ellos es dedicarse también a la investigación, al área clínica, al área industrial y también a la educación continua del día a día. Pues yo me siento muy orgullosa de pertenecer al gremio. La verdad que es un gremio muy bonito y pues yo exhorto a mis compañeros que sigamos adelante en el día a día y en los retos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social nos propone cada día y que pongamos lo mejor de nosotros para realizar las pruebas de laboratorio solicitadas por el personal médico y así brindarle al paciente, al afiliado al derechohabiente en su oportuna ocasión, sus resultados. Gracias por ver el video. Gracias.